¡Muy buenas gente! ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien. Hoy les traigo CSGO Polygon, página de apuestas de CSGO básicamente, en la cual ustedes pueden sacar unas moneditas gratis, que ahora les voy a explicar bien cómo, pueden depositar sus skins si tienen ganas y pueden retirar totalmente gratis. Lo primero que tienen que saber es que en CSGO Polygon tienen que iniciar sesión con Steam, que va a estar arriba a la derecha, luego se tienen que dirigir a Redeem Code y en Promocode ponen el Rasta, de esa manera le van a dar 500 puntos gratis para jugar, que son aproximadamente 50 centavos de dólar, más o menos, para que ustedes puedan jugar totalmente a todos los juegos que tienen, son 5, tampoco son muchos, pero créanme que la página está muy buena y es por eso que la traigo, ahora les voy a mostrar todo lo que retiré hoy nomás, que la verdad es que me parece que está del día a mente bien, por el motivo de que fue literalmente todo gratis. El único requisito que tienen que cumplir para poder retirar es haber jugado bastante tiempo en la página y haber hecho wager, es decir, haber apostado una cierta cantidad de monedas. Yo lo que más estuve jugando fueron ruleta, la ruleta la verdad que me parece que es una masa y miren esto gente, hiteé ahí un verde, como pudieron ver ahí arriba, acá hay otro verde hiteado, acá abajo tuve mucha suerte y gané 17.400 coins porque aposté sin querer 8.700. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo me hiciste para apostar 8.700? Ya está el botón de por 2, yo lo que sé era poner 100 en el verde, pum, por 2 al negro ponele. Sin querer apreté max y apreté negro y bueno, aposté todas las monedas que tenía en ese momento, por suerte salió negro y pude retirar una banda de cosas que son las que les voy a mostrar ahora. A partir de esta heroic de oro, todo esto que ven acá para arriba, lo retiré hoy de la página. Fíjense, una caja de armas 2, pegatinas rosadas, varias violetas, algunas azules que me gustaban, por ejemplo la Tyloo y la de Spirit, también una roja, una heroic, la verdad es que una locura, un desquice hoy, mi inventario subió un poquito de precio. Amigos, le hago este pequeño corte para contarle una sola cosita. El día 13 se sorteó este acá, el ganador todavía no la reclamó, así que si todavía no fuiste a participar por este sorteo, que es el sorteo de los 1000 suscriptores, pasa por nuestro Discord, anda al canal del sorteo, si tenés que reaccionar solamente a un mensaje. Haciendo eso vas a participar porque probablemente se rolee, ya que pasaron más de 12 horas y el ganador todavía no dijo nada. Así que cuando se rolee, puedes pasar a estar en el sorteo básicamente. Otra de las cosas que les quiero decir es que, en el anterior video, en el de contratos y en este, vamos a estar sorteando entre los dos, entre la gente que like, comentario y se suscriba, esta Five7 y este acá, 47 Terrain Nota con Stickers. Ambas las saqué de CSGO Polygon, por eso mismo este video, porque tenía ganas de darle algo a ustedes, ya que había sacado bastante monedas ese día, y de mostrarle un toque a la página, porque posta realmente me parece muy buena para todas aquellas personas que estén buscando alguna página para gamblear, que no sea de cajas y que sea un poquito más de apuestas. Aunque CSGO Polygon todavía no esté del todo desarrollada, me parece posta una de las mejores opciones. En mi caso, por lo menos con esas 500 monedas y con lo que fui agarrando de a poquito, pude hacer varias cosas. También la página da códigos por ahí, así que si lo llegamos a agarrar, probablemente los pase por el Discord, porque me parece buena la página, así que si tienen ganas participen de los sorteos, que posta mayor a una banda, like, comentario y estar suscrito, y lo dejo con el video. Tenemos 4100 monedas para terminar de jugar en la página. Les voy a mostrar cómo arranqué jugando yo con pocas monedas. Yo lo que hacía era, 100 a un color, que era el que tenía que salir, y 25 al verde. Y así fui armando de a poquito un poquito de saldo. Vamos ahí, ojalá toque el rojito, porque tampoco es que... ¿Verde? Nah, gente, ¿cómo nos recibes ese nuevo Polygon con un verdaco? Tenemos 4100, lástima que le pusimos 25 nomás, solo nos dieron 350 monedas. Vamos a ponerle otro 25 al verde, no vaya a ser de que justo las primeras 3 jugadas que tengamos en ese Polygon sea jackpot. Y yo voy a confiar de nuevo en el rojo. Vamos a ponerle 100 moneditas, otro verde puede ser una locura. Bien, menos mal que no salió verde, creo que salen 7. Perfecto. Bueno, nos llevamos 200 monedas. Siempre hay que ponerle unas moneditas, siempre algo tiene que caer en el verde, porque por ahí te sorprenden, ¿viste cómo es? Para los que se preguntan, la página tiene Probable y Fair, tiene varios juegos más que ahora lo vamos a ir viendo. La ruleta es básica, sencilla. ¿13 negro? Sí señor. Yo estoy con otro negro, les digo. Ahí largó, negrito por lo menos. Me parece que salen 6. Bueno, perdimos, pero está bien, venimos ganando. Para depositar, gente, si es que en algún momento tienen ganas, yo no se los recomiendo, yo les recomiendo que pongan el código del rasta. Ya tienen 500 monedas para jugar, que primero la proben de esa manera y después si están muy cebados, depositan. Tienen, para hacerlo por cripto, por Kiwi o WM o Cards, que creo que son tarjetas, básicamente. Por lo que le van a cobrar impuestos, pero fíjense, si usted quiere depositar, por ejemplo, hasta Galil, aprieten depositar, van a tener que poner su URL de intercambio y van a tener que poner el Steam API Key, que básicamente es una clave que es exclusivamente para que este intercambio sea totalmente seguro. Eso sí, les recomiendo que una vez que hayan depositado ese API lo borren, ya que puede ser bastante peligroso si alguien que no sea la página se los encuentra, se los descubre, ya que les pueden manejar la cuenta muy tranquilamente. Fíjense bien, todo antes de enviar y demás, de que todo lo que están haciendo esté bien, está correcto, que se lo estén enviando la cuenta correcta y listo. De esa manera ya se aseguran al 100% de que le están enviando el skin a la página y que les van a dar las monedas dentro de ella, ya que no hay garantía si su vez se lo mandan a otra persona, no les van a dar las coins. Después para retirar, que vamos a tener las mismas opciones que teníamos para depositar. Después si no, por ítems, yo les recomiendo apretar esta opción y retirar alguna que no tenga sobreprecio, porque ustedes pueden vender el sobreprecio y si tienen ganas, y si alguien se lo compra, bloquean ustedes. Yo no tengo para nada ningún contrato ni nada con la página, de hecho no hablé ni siquiera con ellos. Les estoy recomendando postar una página que me pagó más que otras páginas, nunca he sacado tantas ganancias arrancando de nada en ninguna otra página que no sea esta. De hecho, de los casinos, por así decir, entre comillas, los que tienen este tipo de juego, nunca ninguno me había pagado siquiera. Uh, fíjense, ahí salió otro 0, ojo, pará, vamos a poner unos 50, chill, porque capaz salen dos seguidos. Y como salió rojiti, vamos a poner otro negro, otro. Si mi 50, uh, 50 esta juguete igual. Ojo gente, que si llegamos a agarrar un jackpot nos podemos ir bastante bien. A ver si sale algo. Ojo verde. Ah, ahí se pasó, ahí encima se pasó el rojo. ¡Bruh! ¡Mala ahí! El Dice es básicamente jugar con porcentajes y mientras más jugado estés, más monedas ganadas, básicamente, fíjense, si queremos ahí jugar un 75%, pum, 100 monedas. Ganamos, ganamos 32 moneditas, que nos las llevamos de gratis. Vamos a chicar. Bien, ahí ganamos, ahí ganamos 96. Hay gente que apuesta así, por ejemplo, y va ganando un par, una vez que gana un par se va a otro juego como puede ser el coin flip. El coin flip básicamente es elegir uno de los dos lados de la moneda, yo voy a elegir las AK, por ejemplo, 50 de coso, vamos a crear un juego. Fíjense, acá en mis juegos, a ver si entra alguien. Vamos a crear un bot, es un bot de CSO Polygon, como no entraba nadie, básicamente lo calía si podemos jugar allá. Usted puede jugar con amigos acá, por ejemplo, si tienen ganas. Y salió el lado rojo, mal ahí. Después tenemos el clásico Crash, que creo que todo el mundo ya lo conoce. De hecho, la página esta hace competencias de Crash, a ver quién saca el porcentaje más alto. A mí no me gusta para nada el Crash, últimamente los times me están matando, así que ni siquiera voy a poner alguna moneda. La última cosa tenemos para apostar por equipos. Acá básicamente está todo lo que tiene que ver con el competitivo. Si yo quiero que gane OG, selecciono OG y pongo Place Bet. Listo, ahí le aposté 50 a OG, que bueno, ahora mismo en este momento tiene 1.12, que va a ser lo que me podría llegar a pagar si gana OG. Si gana 1 win, básicamente se van a llegar 1 por 6, todo lo que le apuestan a él. Si alguno está metido en el competitivo, realmente se lo recomiendo, porque esta es una página que no es tan conocida. Fíjense que un 1.30 por Fanatic Navi, por ejemplo, me parece bastante alto. Uh, ¿podemos llegar a ver a agarrar un tren rojo? Si agarramos un tren rojo sería una locura, porque apostaba, apostaba, apostaba y no perdés, ya que siempre va el rojo. Eso por ahí me pasó en esta página, que por ahí agarra tendencias, ¿viste? Arrancan muchos rojos seguidos, muchos negros seguidos, más que nada. Este salió negro, no, gente, tenemos el mejor timing de la existencia. Vamos a apostar 15, en vez de apostar 25, al verde, vamos a apostarle 15, porque me gusta que el número sea redondo. Una de las cosas que yo hacía para recuperar un poquito es duplicar. Duplicar hasta el punto en el que diga, bueno, ya está, no duplico más, porque venía aprendiendo mucho o hacía una pausa y después seguía. A ver ahí, el negrito, entra el pro 14, entra el 14, bien ahí. Bien, ¿no ven? Ahí recuperamos todas las monedas que habíamos perdido y demás ganamos 100. Lo del verde siempre se pierde, pero bueno, es una apuesta arriesgada y no, porque por ahí si ustedes hitean un verde y si hace mucho que no salía uno, tienen suerte y ganan bastante. Ahora entonces nosotros volvemos al 100. Yo confío en el tren negro que vamos un poquito y vamos a ponerle 25 al verde, chill. Ojo al tejo, ojo al tejo con esta, que nos puede llevar bien. ¿Verde? Ni de cerca, pero bueno, no, no estuvo cerca, pero bueno, nos llevamos al negro por lo menos que suma. Vamos con la clásica apuesta de 25 al verde y capaz un 150 es todo. Estoy para ponerle un 150 al rojo, que el rojo hace bastante que no sale. ¿Puede ser que este sea un tren negro? Sí, pero bueno, nosotros vamos a confiar en que se nos devuelta la torrella para nuestro lado y que nos salga el rojito. Fíjense gente que esto es básicamente un 50 al 50, o sea, hay muy pocas chances de que salga el verde. Bien ahí. Nos llevamos 300 monedas, pusimos 150, nos llevamos 300. Con 200, con 200 ya está más jugado, o sea, sería toda la ganancia del video. Que la vamos a poner en el rojo, aunque me parece medio jugada la apuesta. Y los clásicos 25 al verde. Que salga el rojo porque ya 200 ya estamos hablando de otra cosa, gente. Caen el 6, cayó en el 6 muchachos. Ey, estamos quiciendo muchos seguidos. Vamos a poner 25 acá, pum y 100. ¿Puede ser un tren rojo? Como no gente, la verdad es que no sé. Acá ya me está matando. ¿Yo por hacerme el loco? Sé que estoy loco. Voy a poner como hubo dos rojos acá, y después si yo negro, vamos a poner negro. Y si no, duplicamos en el negro, cosa de que en algún momento si sale, ya está. Somos nosotros y los quiteamos. Dale, eh. Esperemos que sea el negro el que sale. Creo que es que en el 8. Amigo, yo no puedo creer la suerte que estamos teniendo. Estamos teniendo mucha suerte. Un rojito, y fíjense, está haciendo 1 y 1 ahora. Ojo al tejo. Esta situación a mí no me gusta, así que vamos a poner 100 nomás. Porque realmente me parece que puede ser complicado pegarlo. Uy, déjame apostar al verde. No me dejó apostar al verde, gente. Espero que nos salga justo el verde. Hello, motherfucker. No, ustedes vieron, gente. No me dejó apostar al verde, muchachos. Más la i. Ey, hace mucho que no vi un doble verde en la página. Qué mal, amigo. Qué mal que no me dejó apostar por el verde. Vamos a ponerle 100. Espero que nos lo recompense la página que ahora gité el jackpot. Jeje, buah. Ustedes, si en algún momento llegan a ver un doble verde y les toca apostar sí o no, apuesten bastantes monedas. No todas, obviamente. Pero apuesten todas las que puedan, porque mientras más apuestan, más porcentajes de jackpot se llevan. No es verde, tampoco es negro. No, mala. Y como me gustaría retirar algo bastante bueno, vamos a apostar de poquito. Vamos a apostar chill. Ahí estamos. Negro, por favor. Bien, que teníamos 200 en el negro. Recuperamos un poquito la inversión. Seguimos igual, de todas maneras, 200 monedas arriba. Eso está bueno. Voy a apostar porque vuelve a repetirse el negro. A ver, a ver si acertamos o no acertamos. Eso me gustaría acertar, la verdad. No, me parece que salió el 7. Mal ahí. Salió el 7, gente. Vamos a apostar 400. Me parece medio jugado al rojo. Es que me parece que es momento de repetir. Me parece que va a ser rojo ahora mismo. Sí, fue rojo. Ahí como vieron, fue rojo. Vamos a apostar 400. Vamos a apostar 400 y si así perdemos, ahí sí le pongo 800 al negro. Porque me parece que va a ser muy probable que salga el negro, ¿no? Negro, negro, negro. Uh, un pequeño le puse 800. ¡Uy, qué choto que soy! Bueno, estas son las cosas que uno se arrepiente de hacer una vez que ya suceden, ¿no? Pero bueno. Ahora como cortó, por así decir, la pequeña racha de rojo, puedo llegar a estar a ponerle un 50. Le voy a poner un 50 más. Un 50 y al rojo. Ahora vamos a esperar a que toque un rojo, apostándole un poquito. Si no sale, duplicamos la apuesta. Uh, miren, ahí uno puso 1000. Ese se picó. Ese se picó y le quiso poner 1000 al rojo. Me serviría un verde, realmente en este momento. ¿Ca en rojo? No, negro. Mal ahí. Estamos bien, estamos bien, no estamos mal. Estamos para un por dos en el rojo, pum, y un 50 y chill. No sé cómo habrá quedado este video, gente. Espero que les guste. Ya nos vamos a ir despidiendo porque ya llevamos bastante grabación. Así que nada, si les gustó, déjenme en los comentarios que me serviría saber si quieren que vuelva a traer videos de apuestas. El otro día grabé un video de caidro, pero limpie todo, así que no lo quería traer porque además estaba re caliente. ¿Ca en rojo? Díganme que sí. Bien, cayó en rojo. Con lo que yo les mostré, o sea, yo creo que pueden llegar a sacar algo bastante bueno. 200, 200 a rojo. No, no me dejó. No, aposté solo 50 al verde. No, pero ¿por qué no me dejaste apostar? Yo estoy medio pingueado. Ese es un problemón porque al estar pingueado, cuando quedan 2 o 3 segundos, la apuesta ya terminó, ¿me entendés? Y yo no lo veo porque tengo ping, básicamente. Para apostar es bastante importante el ping. Y si no, apuesten antes. Vamos con 100 al negro. Está habiendo 2, 2, 2. Así que vamos a confiar en que se repite y que nos manda al negro. Vamos solamente con 100. Ojalá. No, verde no. Cae en el 10. Bien, perfecto. Miren, esto yo retiraría si tuviese buen precio, pero fíjense que tiene 30% más. Hay muchas armas con stickers. Hay muchas cosas lindas a veces por ahí para retirar porque esto vos te lo manda a un usuario directamente. Así que realmente me parece que está bastante bueno porque la gente por ahí pone armas que están mejores de lo que aparentan. Dentro de todo fue un video bastante conservador en apuestas. El video salió bastante bien. Vamos a hacer la última apuesta. Vamos a apostar 400. ¿Qué dicen? 400 está bastante piquete. Vamos a apostar la mitad. Vamos a apostar 1000. Ahí. A que va el negro. Y vamos a poner 125. Puh. Ahí. Bueno, gente. Espero que les haya gustado. Si así fue, déjenme en los comentarios. Díganmelo porque la verdad que me serviría bastante bien. Ganamos 500 monedas. Me sirve muchísimo. Nos vemos con 4.375. No se olviden de pasarse por el disco para participar por esto. Reaccionando solamente en el mensaje. No tiene que salir literalmente nada más. Y bueno, si le dan mucho apoyo se van a llevar este acá de regalo también. Y esta, si tienen ganas, like, comentar y estar suscripto. Si les gustó, déjenme en los comentarios que me gustaría saberlo. Así sigo trayendo este tipo de contenido. Y les mando un abrazo muy grande y espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Chau. 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 ¡Gracias!